Según denuncias de la ciudadanía, no es la primera vez que se presenta un caso de maltrato por parte de este ciudadano. Allí, en la zona, piden ayuda a las autoridades para que se haga justicia con este caso de maltrato animal. Toby, un perro callejero, pero que toda la comunidad consciente todavía permanece con la mirada miedosa. Mientras estaba durmiendo afuera de esta chatarrería ubicada en la calle 48Q, sur número 5B50 del barrio Bosques de Molinos 2, un residente de la zona lo atacó. Un señor con un machete y el perrito estaba echado en esa parte de allá y el señor sacó el machete y intentó matarlo. Y además de eso amenazó a la gente. La policía simplemente le decomisó el machete. No hicieron absolutamente más nada. Nosotros lo que queremos hacer es valer el nuevo código de policía. Con miedo viven los vecinos del hombre que maltrató a Toby. Al parecer este ciudadano tiene un prontuario de actos de maltrato en esta comunidad. Salí al frente donde el vecino y todo perro que se encontraba por la calle quería asesinarlo. Quisiera yo como hacer esta denuncia formal ante el público. De hecho a mí me pasó un caso con él, con mi perrito, intentó agredirlo y si yo no me enfrento con él, pues sencillamente le da también machete al perrito. Es que yo tenía el perro paseándolo aquí en la calle y resulta que él va a venir con una machete y casi me la da machete, que yo no sé cómo lo salvé que lo metí para adentro. El fin de él era acabar con todo perro que le atravesara por el camino. Toby fue auxiliado por la comunidad y la herida producida le obligó al veterinario a ponerle 25 puntos.